¿Qué es la Bicicleta? Holanda es uno de los países que más utiliza la bicicleta como medio de transporte. Y ahora enfrenta un problema, el alto índice de accidentes entre los ciclistas de avanzada edad. En 2013, el 67% de los conductores de bicicletas que murieron en el país tenían más de 65 años. Para solucionarlo, investigadores de un instituto de ciencia aplicado han creado este modelo. Tiene un número de sensores, de unidades de procesamiento y de maneras de informar al ciclista de un peligro delante o detrás. Pero el público no está limitado a los veteranos. Una versión comercial de esta bicicleta eléctrica se lanzará en los próximos dos años. Holanda quiere hacer que sus 25.000 kilómetros de ciclovías sean poco a poco más seguras.